El barranqueño Álvaro Acosta Agón de nuevo hace homenaje a Barranca Bermeja al mejor estilo de su música de banda. Tambores, trompetas, trombones, clarinetes y platillos amenizan estas notas musicales con las que una vez más este artista barranqueño logra exaltar con música la belleza de nuestra tierra y el talento de nuestros artistas. Con el apoyo de otros artistas de la música de banda, esta canción y este video son un homenaje a nuestra querida bella hija del sol, que por estos días es propicio exaltar como un tributo a la pujanza de su gente, a la riqueza de su cultura y a la inigualable belleza de su tierra. Gracias maestro Álvaro Acosta Agón por este bello regalo a nuestra hermosa Barranca Bermeja y a su población optimista y esmerada. Viva la fiesta del sol Que suene la papallera Las notas de un acordeón La pollera colora Viva la fiesta del sol